Hola chicas, muchas bendiciones y bienvenidas a mi canal Ideitas Prácticas con Betsaida Rivera. En este video de hoy les voy a mostrar varias ideas para ustedes decorar sus cocinas pequeñas. Si eres nueva por aquí, no olvides suscribirte y gracias a todas por el apoyo a este canal. Si te interesa este video, no te vayas, ya regreso. ¡Suscríbete al canal! Mis amores, en este video encontrarán diferentes diseños de cocinas pequeñas, tamaños, ideas de organización, cocinas modernas, como también cocinas humildes, colores y texturas, ideas para jugar con espacios pequeños. Así que mis bellas, espero que puedan disfrutar y coger muchas ideitas para también ustedes poner en práctica. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amores, espero que este video les haya gustado y que se hayan motivado para también ustedes decorar aquellas que tienen las cocinas pequeñas. Estamos trabajando unos nuevos proyectos así que les tengo un video de compras, también vamos a estar haciendo unos nuevos DIYs para una temporada por ahí que se acerca, así que estén pendientes a este canal que venimos con todo. Dios me las bendiga, no olviden regalarme su like, si son nuevas por aquí no se vayan sin suscribirse y gracias mis amores por el apoyo cada semana. Las espero en un próximo video. Muchas bendiciones.